Caminaré, abrazado a mi amor. Es mi casa, yo no cambio a Madrid por nada. Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro. Aquí son las grandes noches de mi historia. Por favor, por favor, por favor. A buscar otra puerta. Esto también ha sido teatro. ¿Cuál? En la avenida. Después fue al cine y cine teatro. Y ahora es para vender ropa. Mario Camus me dijo, este es tu lado. El partido que gane, gane con una mayoría aplastante. El que sea, pero con mayoría aplastante que no tenga que estar pidiendo el voto a partidos más pequeños, es un jaleo tremendo. O sea, que haya un resultado que sea a gusto de todos los españoles. Es mejor que, de entrada, la gente, el pueblo, vote a quien quiera votar masivamente. Vivía en Cuatro Caminos, entonces para mí era bastante recto venir hasta la Gran Vía, que venía todos los días andando. Bravo Murillo, Cuatro Caminos, venía a desembocar en Quevedo. Quevedo fue en Carral, en Carral la Gran Vía. Y de ahí pasaba Tirso Molina, era todo mi recorrido de teatros, que es lo que me interesaba a mí. Yo vivía en la calle Carolinas 1, con lo cual daba esquina Bravo Murillo y Carolinas. Y era la puerta de enfrente de la iglesia de San Antonio. Mi hermano, mi hermano mayor, cantaba en el coro de la iglesia de San Antonio. Y le comentaron los bailes que necesitaban una voz mucho más infantil, mucho más niño. Y él dijo, yo tengo un hermano, pero es muy chico. ¿Cómo de chico? Y dice, tiene cuatro años. Y dice, no importa, trelo, no salí de allí, todos los diez años. La primera vez que fuiste al teatro, cuando llegas a la una de la mañana a casa, ¿tu madre cómo te recibe? Bueno, lógicamente, como recibe una madre a un hijo que se ha portado mal y que vuelve a las una o a las dos de la mañana, teniendo en cuenta que yo volvía, volvía igual que había ido, andando. Y muy jovencito. Un niño. Y sí, me dio una cofetada sonora y yo lo único que contesté, digo, y esto va a ser siempre la nueva torta. Pues empezamos bien. De Cuatro Cominos, como nos echaron de la casa, porque la casa no era nuestra, era de una tía de mi padre, murió. Entonces hicieron eso que es ahora tan famoso, el desahucio. Nos fuimos todos a vivir a Carabanchel y lo que parecía que iba a durar tiempo, dudó tres meses, porque yo gané el Festival de Benidorm y pude dar la entrada de un piso muy cerca de la casa que había tenido antes. Las mejores de barrios, o sea, que en vez de Cuatro Caminos me bajé a la castellana, lo que se llamaba el barrio Corea. Volveré algún día. Voy a vivir hasta el final, de mi manera.